Buenas, bienvenidos y bienvenidas al canal de Borca Fernández. Este es este tercer vídeo después de este giro de guión en el canal. Muchas gracias a aquellas personas que se acercan a este canal a escuchar cuestiones relativas al desarrollo personal, la psicología, el coaching. Sabéis que este vídeo está asociado un poco a la colaboración que yo tengo en una radio de Sevilla en la que cada 15 días hablo en este caso sobre un personaje del que aprender. Siempre lo baso en este libro que se llama Aprendiendo de los Mejores de Francisco Alcaide Hernández y cojo algunas ideas para tratar esa semblanza de esas personas de las cuales podemos aprender en función de su actitud y su forma de ver la vida. Y esta semana, que tuve la colaboración el miércoles, elegí a un personaje de aquí, de Sevilla. Si no lo sabes, yo grabo esto desde Largaba, un pueblo de la provincia de Sevilla. Bueno, pues elegí a el psiquiatra Luis Rojas Marcos. Mi relación con Luis Rojas Marcos o mi percepción sobre Luis Rojas Marcos ha cambiado un poco a lo largo del tiempo. Empezó siendo no muy buena, empezó siendo buenísima. Empezó siendo buenísima cuando me leí este libro, Las semillas de la violencia, que mi hermano me regaló cuando yo estaba el segundo año de carrera de psicología. Me encantó, me encantó. Me cautivó Rojas Marcos. Yo por aquel entonces conocía a otro Rojas Marcos, que era Alejandro Rojas Marcos, alcalde de Sevilla. No porque viviese por aquel entonces aquí, no. Yo vivía en Baracaldo. Pero mis raíces son andaluzas, mi padre sevillano, y yo venía mucho a Sevilla, concretamente a Écija, y a Sevilla también. Y vine antes de la Expo, en el año 90-91, cuando se estaban construyendo todo este recinto de la Expo. Y por aquel entonces, un Rojas Marcos era alcalde de Sevilla, concretamente Alejandro. Luego me llegó en el 96 este libro de Luis Rojas Marcos y el psiquiatra desplazó un poco al político. Es un buenísimo libro. Yo creo que es de los primeros libros que escribió Luis Rojas Marcos. Tiene un montón de ellos. Y me encantó. ¿Qué pasó? Que vino a Bilbao, al hotel, al Hotel Ercilla, a dar una conferencia. Y yo me acerqué, pues digo, voy a ver qué es lo que dice sobre su libro, sobre cómo lo plantea. ¿Y qué pasó? El tío tuvo la indecencia, porque para mí eso es una indecencia, de leer el último capítulo, que más o menos es un epílogo, de su libro. Y yo resulta que yo iba con mi libro, que me había leído, y resulta que el tío se pone a leer el capítulo, que ya me he leído. Me pareció algo nefasto, funesto, y mi relación con Rojas Marcos empeoró, cayó en picada. Bueno, mi relación, en fin, yo no lo conocía. Con el tiempo fui leyendo algún otro libro, y bueno, pues fui mitigando un poco ese malestar. Hasta el 2007, en el que vuelvo a verle, en este caso, en el Euskalduna, en otro foro, en otro ambiente, y ahí ya está un poquito más en la línea de ponente, ¿no? En el que él, de pie, en un escenario, empieza a articular un discurso que lo, bueno, pues que lo embellece con anécdotas, con humor, nada que ver con sentarse a leer un libro, a leer un capítulo de su libro. Entonces ya me reconcilié un poco. También esa forma tan humana que tiene de significarse como TDAH, algo que antes no existía en sus tiempos, no se lo diagnosticaron, no le diagnosticaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero él considera que lo tiene, ya sabéis que un trastorno es para toda la vida, como el amor, bueno, pues me gusta mucho cómo transmite esa idea. Y cuestiones importantes que este libro plantea, bueno, curiosamente, Luis Loharmachos es un psiquiatra que reside en Nueva York y que estuvo en el 11 de septiembre de 2001 como jefe o presidente de los servicios públicos de los hospitales de Nueva York. Por tanto, estuvo en el epicentro del conflicto y del momento. Lo vivió y tiene unas reflexiones muy interesantes en torno al tema. Él plantea muchas cuestiones que Francisco Alcaide trae a este libro y una de ellas es que sin contacto, sin compartir nuestros sentimientos, estamos perdidos. Es decir, que debemos de abrirnos a los demás, debemos de compartir con los demás lo que sentimos y sintiéndonos y con esa apertura viviremos más. Hay un estudio longitudinal que demuestra que los optimistas viven más que los pesimistas. En ese objetivo, en ese ejercicio, ese experimento longitudinal, a lo largo de varios años, se dieron cuenta que los pesimistas vivían menos o que con frecuencia morían prematuramente. Muchas veces somos adictos a la queja, estamos siempre con la queja encima. Y esto, fíjate, esto, lo otro, cómo me quejo. Tenemos esa manía de enfocarnos siempre en el aspecto negativo. Y eso es algo que tenemos que hacérnoslo mirar también. Así como también hay que tener en cuenta lo que plantea Rojas Marcos cuando dice que el límite de la capacidad humana es ilimitado. Pone el ejemplo de gente como Albert Spinoza, que en su libro Un mundo amarillo, nos plantea pues la vida de una persona que ha tenido cáncer o que tiene cáncer, que ha salido del cáncer. ¿Vale? Cómo resistimos la capacidad, la limitación. Otro libro que nos habla sobre cómo resistimos, Primo Levi y su trilogía de Auschwitz. Concretamente en el libro Si esto es un hombre, también podemos llegar al libro y ver cuáles son la capacidad ilimitada que tiene el ser humano. Así que cuando estamos sufriendo, bueno, pues por lo menos ser conscientes de que tenemos capacidad para sufrir y para sobrellevar estas dificultades. Otra cuestión importante, las relaciones humanas. Las relaciones humanas como los jardines, como ese magnífico jardín de María Luisa que hay en Sevilla, tienen que cuidarse. Ese jardín de María Luisa, ese jardín de tu casa está espléndido porque es cuidado, porque lo regamos, porque le ponemos abono, porque lo cuidamos. Las relaciones igualmente han de cuidarse. Lo que abandonamos nos abandona. Si abandonamos nuestras relaciones, nos acabarán abandonando. Y bueno, esto son un poco todas las cosas que plantea Luis Rojas Marcos. Y claro, Luis Rojas Marcos es sevillano, sandaluz, y apela al sentido del humor como uno de los aspectos fundamentales en la vida. Considera que él no contrata a nadie en los servicios en los que ha estado trabajando, él no contrata a nadie que no sonría o que no tenga sentido del humor. Y es algo fundamental. Estos son algunos de las pinceladas que puedes encontrar en el podcast La Cámara de Mallory en iVoox. Cámara de Mallory, ahí lo tienes en formato podcast, un poquito más extendido que estos nueve minutitos que tengo por aquí, por el YouTube. Un abrazo, sed felices, nos vemos en el próximo vídeo.